bueno chavales pues bienvenidos al primer vídeo de curiosidades como os decía y vamos a hablar de la apertura de los starters bueno aquí veis todos los tipos de starter que ha sacado esta colección que tiene esta colección que son los de premiere luego los del limited edition que tienen esta forma que ya lo hemos visto lo podréis ver en el vídeo que aparecerá por ahí y luego están los de death star 2 que todavía no hemos abierto que es lo que ocurre vale lo que ocurre es que estos las primeras ediciones de estos no tenían abre fácil que sí que podemos ver aquí vale aún así este abre fácil no funciona muy bien a ver que no del reflejo ahí está aún así este abre fácil no funciona muy bien lo podéis ver ahí vale aún así este abre fácil que se despega por aquí por donde está puesto el dedo no funciona muy bien porque a veces se rompía pero las últimas ediciones de estos starter y así funcionaba un poquito mejor vale básicamente eso nos lleva a esta siguiente edición donde el abre fácil que está por aquí no lo solía utilizar prácticamente mucha gente porque tampoco funciona muy allá además una de las cosas que tiene el abre fácil si os dais cuenta es que deja desprotegido la por por la altura a la que está vale vamos a enfocar por la altura a la que está el abre fácil lo veis que está más o menos por esta altura y en el caso de este aquí se ve perfectamente está a esta altura uno de los problemas del ave fácil es que deja desprotegido de la deja desprotegida la zona de arriba con lo cual se puede dañar si os dais cuenta yo lo corto lo trato de cortar muy a ras precisamente para que para que se mantenga lo más protegido él la funda no porque eso es importante a la hora de guardar las cartas y otra de las cosas que pasaba con el abre fácil es que a veces no funciona muy bien en estos funcionó un poco mejor pero la gente no solía utilizarlo qué es lo que pasa que se esforzaron con el tema del abre fácil que es al punto al que voy aquí está y sacaron estos vale como podéis ver aquí el abre fácil la pegatina esta es un poco más suelte con el tiempo se va desprendiendo veis de hecho si no tengo cuidado esto lo comenté en uno de los vídeos vale que todavía no ha subido así que ya lo veréis vale cuando lo suba veréis el enlace por aquí arriba esto el problema que tiene al contrario de estos otros que sí que aguanta bastante por eso por eso es difícil de abrir al contrario de estos y de estos otros lo que ocurre con estos es que él se despega veis y esto se es muy fácil que se te enganche y se te vaya a la mierda de hecho este mirar cómo está ya vale esto lo sé estos los guardé para para enseñaros lo que éste está un poquito menos es el cacharro este está un poco menos de hecho es que no está ni no está ni pegado lo veis ahí como tiene la forma está vale esto simplemente lo tocaba así se abría de forma muy fácil y ahora tiras y ya abriría celeste que es lo que ocurre que como pasa esto pues yo lo he apañado poniéndole un poquito de celo que es un poco cutre pero pero bueno así evito que se enganche y que se despegue y se mantiene el sellado y nada pues simplemente eso hablaros un poco de la chorradilla está d de lo que pasó con la historia de los abre fáciles y cómo ha evolucionado lo cierto es que de estos de starter de premiere muy poquita gente utilizó los los abre fáciles las cosas como son pero bueno y de estos sí de esto sí se utilizan un poquito más porque son más grandes pero estos son bastante más fáciles de abrir que estos sin usar el abre fácil pero bueno pues nada lo dicho que ya van cuatro minutos de vídeo nos quiero aburrir con esta con esta chorradilla así que así que nada voy a colocar así un poquillo hermoso un vídeo de curiosidades del juego de star wars sin editar y sin nada pues os gusta darle a like compartirlo suscribiros y sobre todo patrocinar me que me ayudáis un montón venga abrazos muy fuertes y nos vemos en la próxima chao